Bueno, pues aquí hemos encontrado a dos hombrecillos vestidos de algo que ahora nos van a explicar. A ver, vosotros normalmente salís vestidos así a la calle o os habéis puesto en exclusiva el traje echaque para la pieza. Yo voy hoy vestido de lo que soy. ¿Y qué eres? Soy ejecutivo de IBM. ¿Y tú vas vestido de...? De guardaespaldas. Guardaespaldas y ejecutivo. Bueno, y esta noche, a esta fiesta, ¿a qué habéis venido? Yo a verme unas copitas, a pasármelo bien y ya está. Voy a hacer gente, a ver la fiesta y luego a irme con esa chica a darle todo lo que tengo. ¿Pero vas con el guardaespaldas o solo? A la chica voy solo, pero luego para... No, 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 no. O sea, a la hora de la... Pero él es mi asesor, mi guardaespaldas, es mi mano derecha. Y bueno, de la música que tenemos aquí, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? A mí me gusta, me gusta más. Lo que pasa es que a mí me gusta un poquito más de marcha. Acabamos de empezar la noche. Eso, ya estoy esperando. Guardaespaldas, no te cohibas. ¿Eh? No te cohibas. ¿Qué opinas de la fiesta? El que me paga para estar callado. El que habla soy yo. Aquí hablo, el que habla soy yo. Bueno, y ahora, un grito de guerra para comenzar la fiesta. ¿Qué grito de guerra? ¿Qué grito, tú? ¿Chulipoña? ¡Jujajú! ¡Jujalo! Bueno, pues que empiece la fiesta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Y seguimos buscando. Gracias. Bueno, pues aquí hemos entrevistado a otros dos chicos, súper simpáticos. A ver a quién seguimos encontrando por aquí. Gracias.